Atención lo último, el periodista Philip Barters entrevistó al ex congresista Fernan Altuve y el popular huevo duro no se guardó nada contra la fiscal María del Socorro Abatandazo recientemente destituida por la fiscal Liz Patricia Benavides, Altuve lo criticó duramente por haber dejado libre a los delincuentes venezolanos cómplices del maldito Cris, ambos delincuentes ya están no habidos y uno ya se fugó hacia Chile. Bien, mejor escuchémosle el cuestionamiento de Philip Barters y Fernan Altuve contra los malos jueces y malos fiscales. María del Socorro Abatandazo le han dado una tanda porque ya fue apartada de su cargo de fiscal, parece que socorrió y demasiado a Alvin Daniel Vargas García y Dani José Marcano Andrade, los dos compinches del tal maldito Cris que estuvieron en la refriega, esa balacera en donde maldito Cris muere matando, intentando matar a cuando menos, tenían hasta las pruebas asociación atómicas positivas y la fiscal, bien gracias, se han fugado a Chile. ¿Cómo entender esto? O la fiscal la amenazaron de muerte, la coinearon y por último, ¿cómo saben que se fueron a Chile? Porque ya salió caminando. A ver, explícame. A ver, yo no conozco el caso, no voy a hablar del caso en concreto porque no sé qué es lo que habrá habido en el expediente para que la fiscal pueda justificar o no justificar. ¿Ya fue separada de su cargo? Seguramente. Lo cierto es que el código procesal penal que existe en el Perú, hoy en día vigente, es una basura, así, basura. Tengo el orgullo, la satisfacción, el honor de que cuando fui presidente de la Comisión de Reforma de Códigos, me opuse terminantemente a que esa porquería que favorece delincuentes, ¿no es cierto?, esté vigente. El código penal de 1991, el código procesal penal del año 40, con todos sus defectos, ¿no es cierto?, podía seguir funcionando y no le entregarían a estos delincuentes beneficios y protecciones supuestamente para garantizar. Aquí hay que proteger a los inocentes y a los policías que nos defienden. Los delincuentes tienen que empezar a tener miedo de salir a la calle y no los ciudadanos honestos. Quien tiene que tener miedo cuando sale a la calle es el que va a violar la ley, no el que la va a cumplir. Y mientras eso no pase en el Perú, ese país no va a funcionar bien. Entonces, lo que hay que hacer es acabar con esas leyes que están hechas para favorecer delincuentes, agarrar y meter presos a los jueces que favorecen delincuentes, a los jueces que se ponen en contra de los militares y de los policías, y fiscales también, porque la función de un juez es defender la legalidad y a los inocentes. Cuando aquí haya un juez que se ponga una pistola y salga a defender a los ciudadanos, yo voy a tener respeto por ese juez, como es su policía. Pero mientras ellos no cumplan la función del policía, que ponen su pecho por el inocente, por la mujer, por el niño que está en la calle, en peligro de esta gente que es miserable y delincuente, asesino y criminal, los jueces no tienen derecho a liberar ese tipo de... El general arreó la cuenta que disparando, o sea, ya sobre el maldito gris, cae al piso y que el tipo desde el piso seguía disparando y que además tenía en el cinto tres revólveres más, o sea, tenía dos pistolas, dos revólveres, o sea, el tipo estaba armado para las dientes para matar. Lo encuentran, lo ubican, lo allanan, lo interceptan, hay balacera, los otros dos tipos, los dos... Son cómplices, pero además con la prueba y han metido bala y la fiscal no se dio cuenta, no había televisión, es otra que no ve Willacks. Bueno, pero la fiscal no es la que los libera, ¿no? No, 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 la fiscal no los acusa debidamente y se van. No los acusa debidamente, ya, ¿y qué pasa? Se fueron. Lo sueltan. Lo sueltan. Ah, ya. ¿Y el juez? O sea, la fiscal se equivoca y el juez dice, ah, como la fiscal se equivocó, yo no tengo ninguna potestad, yo no puedo hacer nada, no puede. Perdón, ¿cómo es que pueden asegurar, explícame, después de todo el chongazo con el que utilizan una ley velébola para escudarse y liberarlos? No, no, me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a eso. ¿Cómo pueden saber, a ciencia cierta, a ciencia cierta, nosotros he dicho, Rafa, que salen por Chile, cuando hemos tenido ahorita nomás esta desgracia de la frontera con Arica? ¿Cómo es que salen, saben que se van por Chile? Porque evidentemente no creo que hayan salido por el control fronterizo. La policía es testigo de los crímenes que ocurren y que los fiscales y jueces no sancionan. ¿Cuántas veces la policía pone a los delincuentes ante los fiscales y los jueces y los liberan? ¿Cuántas? ¿Cómo saben que se fueron a Chile? Pues la policía habrá hecho seguimiento de ellos hasta que se fueron del país. Pero es evidente que la policía está con las manos atadas. Hay que devolverle a la policía el control de la criminalística. Como acaban de escuchar, las duras críticas hacia los malos jueces y fiscales que liberan delincuentes con mucha facilidad, habiendo pruebas contundentes. Finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este informe? Déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video. Adiós.